...volver a jugar este partido y todos los hinchas lo tenían identificado como el que hizo suspender el encuentro cuando en realidad no fue así. Islas, a los 11 minutos del primer tiempo de ayer, se jugaron dos de 28 minutos cada uno, marcaba el tanto de Tigre. Y decíamos que no fue así porque estuvo bien suspendido por la agresión que le provocaron a este jugador. El tanto de Benítez para San Martín de Mendoza llegaría a los cuatro de la segunda etapa. Las cosas estaban más peleadas que nunca. Dos a dos. Entre Tigre y San Martín de Mendoza. Y un partido peleado, friccionado, que podía llegar a ser para cualquiera de los dos y fue para los mendecinos después de ese golazo de Bermey en el minuto 19 de la segunda etapa. Se completó el partido que había sido suspendido a los 34 el primer tiempo por la agresión a Castaño. Victoria de San Martín 3 a 2 frente a Tigre.